...exporta 100 localizas en el Distrito de Desarrollo Rural de Camuchaco, Puebla, en el marco del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El artículo, en este caso, está escrito por su servidor Iván Schimil Kislas y por los autores Marisol Torreges de la Vega, la maestra Alejandra Cabrera y el maestro Rafael Nuestro Ruiz. Bien, en el caso de Tecamachalco, nuestra región de estudio, que es el Valle de Tecamachalco, es de acuerdo en lo que es el Apífaro de Tecamachalco, el Distrito Rural de Desarrollo de Tecamachalco, Puebla, que pertenece también a lo que es la región de Balsas, la región centro-oriente del Estado de Puebla. En este caso tenemos a lo que es los volcanes Popocatépetl, Escaxigual, lo que es Malinche y Pico de Vistaba, sería lo que sería la parte del Valle poblado de Escaxateca. Actualmente, la región es productora de hortalizas y la región es, por mucho potencial, lo que es Acatzingo o Viscolotla en los redes. Tenemos la central de abastos de Viscolotla, la central de abastos de Puebla y la central de abastos de Estapalapa. En el marco del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, tenemos una amplia gama en cuanto a cadenas de valor y, sobre todo, cadenas de comercialización hacia los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente Estados Unidos y Canadá. Cuando se refiere a la metodología, se desarrolló el tamaño de la muestra de productores. En este caso se analizó el diseño de muestras de acuerdo a lo que dice Raúl Bajotroca historiano, en lo que sería una población pequeña menor a 10.000 elementos, varios grupos de residuos que se fijan la muestra, un cuestionario con más de 50 preguntas y también con algunas preguntas abiertas. En este caso, el universo se realizó a partir de la SDR 2023, donde más o menos se contabilizan en Cuebla 470.000 productores agrícolas y de los cuales se utilizó como un universo y, de acuerdo a la muestra de estudios complejos, obtuvimos una muestra de los 155 productores y con los de Arizona, el trabajo de campo se aplicó para 185 productores. Bien, como resultados, en el caso de la región, en los municipios de producción con mayor, en este caso, mayor bórum de producción de hortalizas y de exportación que se identificaron, tenemos los municipios de Tecamachal con el 6%, tenemos Cholac con el 35%, Buscolotla 9%, Agat 5% 15%, Pepe acá 10%, Lagotopec 5%, entonces Pepe con el 14%. Esto fue en cuanto a la muestra que fue analizada. Posteriormente, se analizó los principales cultivos de producción, entre los cuales los principales que encontrábamos fue el brócoli y el tomate rojo. Aquí tenemos un diagrama de pareto y podemos ver la concentración básicamente de brócoli, tomate rojo, después seguiría cilantro, lechuga, calabacita, chile, cebolla, pepino y zanahoria. Estos son los principales productos cultivos que se obtiene en la región. La forma de producción es principalmente cielo abierto, cielo abierto es el 70%, sin embargo, tenemos también lo que es el invernadero con el 21% y mayor sombra con el 9%. De lo que son las hectáreas, encontramos que el principal rango de hectáreas es de 1 a 5 hectáreas con 124 productores, después menor 1 hectárea con 24 productores, después tenemos de 6 a 10 hectáreas con 12 productores y después mayor de 5 hectáreas son 5 productores. Quiere decir que el principal rango, en el caso de las hectáreas cosechadas y cultivadas es de 1 a 5 hectáreas. Entonces básicamente sería el rango de producción que se tienen los productores. Ahora, con respecto a las ciudades fronterizas que tienen mayor incidencia en cuanto a lo que se refiere a la exportación, podemos ver que desde el centro de la Tierra Central Mexicano, del Valle Colón de Tlaxcateca, del Distrito de Desarrollo Rural, tenemos principales, en este caso serían las ciudades como lo es Tijuana con 18 casos, Mojoladero-Tamolipas con 12 casos, después tenemos a lo que serían Mogales-Sonora con 5 casos, después tenemos Mexicali con 6 casos, después tenemos Matamoros-Tamolipas con 4 casos y tenemos también Ciudad Forest con 5 casos. En concreto tenemos principalmente mercados hacia Texas, Arizona y California principalmente. Estos son de manera terrestre. En la distribución de los productores según por las ventas, tenemos 45 casos con ventas anuales de más de 100.000, y después tenemos 34 casos con menos de 50.000 pesos anuales. De ahí tenemos el rango de lo que sería de 350.000 a 590.000 tenemos 24 casos, y en este caso las demás ventas se usan por debajo de 100.000 pesos anuales, que serían las ventas. Ahora, en el caso de las certificaciones encontramos aquí un caso importante, que el 80% de los productores que fueron encuestados no cuentan con certificación. Entonces, aquí es donde las universidades y las instituciones de gobierno, que en este caso, pues pueden crear los procesos de certificación, puede ser aquí una gran oportunidad, en este caso la referencia de tecnología. Los principales certificados que cuentan las empacadoras, que exportan, es lo que sería certificación CESABE, FRIELUSLAB, CELACICA y HASA, principalmente por inocuidad de los alimentos. Bien, en el caso de la investigación de campo, aquí podemos observar lo que sería el cultivo del brócoli. El brócoli tiene un gran mercado hacia lo que es Estados Unidos y Canadá también. El brócoli como tal es una de las empresas que tiene mayor demanda, una mayor demanda con respecto a lo que es el mercado de exportación. Aquí tenemos el caso de las empacadoras, ahí se puede darse cuenta como ya las buenas prácticas ya son aplicadas, principalmente los procesos de inocuidad para en el caso de las exportaciones. En el caso de las exportaciones, nosotros tenemos, pues, en este caso, que ser certificados ante organismos nacionales y también internacionales, como lo es la BUSDA. Muy bien, como conclusiones, la región de estudio, la mayor parte de producción es a cielo abierto, 70%. En invernadero, el 21%. Sólo se compró el 9% de no haya sombra. Por lo que existe una gran oportunidad de la tecnificación de la agricultura del riego, de acuerdo con los resultados obtenidos, los principales cultivos de hortalizas son tomate rojo, brócoli, cilantro, lechuga, calabacita, chile, cebolla, pepino, zanahoria. Los principales sedes hortalizas en los canales de condensación son Vigicali, Tijuana, Baja California Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, Lujar y Sonora, Lujar y Sonora, Lujar y 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 Lujar. Los principales estados de Estados Unidos con los que se comercializan son los productores del Distrito de Sonora y Lujar y Lujar y Lujar y Lujar y Lujar y Lujar. Son Arizona, California, Florida, Nuevo México y Nueva York. Entonces, aquí tenemos dos casos importantes. Tenemos el caso de California, Arizona, que es la parte de la costa oeste y también tenemos la parte de la costa este que tenemos valida en Nueva York. Principalmente porque los mercados son muy amplios y también tienen que ver con comida mexicana y con los diferentes gustos de las diferentes comidas a nivel internacional. Dice, que no solo causar la competitividad de México como país, sino que quisiera el desarrollo de las regiones a través de un desarrollo económico y generación de empleos. Los distintos políticas públicas se deben de realizar en base a un diagnóstico para determinar la problemática, las barreras que se puedan medir y evaluar por respecto al impacto que se obtenga para los procesos de producción y formalización locales. Desde este nivel a un nivel general, estatal y municipal. En el distrito de desarrollo rural de Tecamanchalco, el principal mercado es nacional. Los principales centrales de abastos en las que comercializan son Huizcalotla, Puebla y Zapalapa, Ciudad de México. El propósito para promover la exportación de actualizas es realizar buenas prácticas, trazabilidad y certificarse para tener acceso a los mercados internacionales. Las ventajas comparativas por lo que el desarrollo agrícola regional se debe de entender en un tema transversal en el cual deben de intervenir de manera intersecretarial instituciones como lo es CONAGUA, de SADER, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, como la interacción con el comercio exterior con instituciones como la USDA en Estados Unidos. En conjunto, para analizar la demanda de productos prestos, dentro del Banco del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, uno de los principales problemas de exportación de actualizas es la certificación, que es uno de los requisitos para exportación de octanesis. de SADER, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. de SADER, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.